Amigo de la vida siempre en nuestro pueblo. Buenos días, señor doctor Everto Núñez, nuestro querido alcalde, vicealcaldesa Anabel Marte, regidores aquí presentes y demás funcionarios, amigo de la familia también, el sacerdote Diomedes Ángeles, nuestros honorables diputados Orlando Martínez y Norberto Ortiz, funcionarios aquí presentes, comerciantes y amigos de la comunidad, prensa, gracias por acogernos en este espacio. Hoy también agradecemos la gestión del doctor Everto Núñez en coordinación con el colegio CODIA, que es quien nos acoge a nosotros como profesionales, ingenieros y arquitectos para lograr que obras importantes en nuestro pueblo de crecimiento urbano se lleven a cabo a través de profesionales del área, profesionales capaces de llevar esta ejecución, de hacer una gestión transparente y dignificada para nuestro pueblo. Agradecemos en su gestión al agrimensor Ariel Álvarez, presidente actual del CODIA Bonao. Dentro de todo esto queremos dar una breve explicación, este parque será reconstruido en su totalidad para embellecer el área, será un parque de recreación para la familia y para el desarrollo, el crecimiento urbano de nuestro pueblo. Este parque ha sido abandonado por años, como ya se ha mencionado anteriormente, en el centro de nuestro bello Bonao y gracias a la gestión del alcalde será remodelado en su totalidad con un presupuesto aprobado por parte del ayuntamiento de 2.752.767 pesos dominicanos. Este parque tiene una duración de construcción de 5 meses, esperamos cumplir y que el clima nos permita cumplir con esta gran obra. Y bueno, pues en este fin de semana estaremos iniciando los trabajos de la construcción. Gracias. Muy bien, las palabras de la obra arquitecta Isamá Rodríguez Cáceres, la responsable de la ejecución de la obra. Vamos al primer palazo y yo no tengo dudas que dentro de 5 meses aproximadamente, cuando se inaugura este parquecito, no tengo dudas que dentro de 4 meses hasta la ejecución de la obra. Gracias.